Fiesta de San Andrés Apóstol Fiesta de San Andrés Apóstol 30 de noviembre del Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo del 18 al 22 En aquel tiempo pasando Jesús junto al lago de Galilea vio a dos hermanos a Simón y el hermano Pedro y a Andrés su hermano que estaban echando las redes en el lago pues eran pescadores Les dijo vengan conmigo y los haré pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron Y pasando adelante vio a otros dos hermanos a Santiago hijos de Cebedo y a Juan que estaban en la barca repasando las redes con Cebedo su padre Jesús los llamó también Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El apóstol Andrés es un hombre sencillo pescador como su hermano Simón buscador de la verdad y por ello lo encontramos junto a Juan el Bautista Juan Bautista le dice ahí el Cordero de Dios Andrés se sintió inquieto por estas palabras y va atrás de Jesús Él les pregunta que buscan a lo que ellos dicen donde vives Jesús entonces les dice vengan y lo verán Ellos fueron con Jesús y se quedaron con él aquel día Ha sido Juan el Bautista quien les ha enseñado Cristo Y Andrés ha querido hacer personalmente la experiencia de Cristo Estando junto a él ha descubierto dos cosas Que Jesús es el Mesías, la esperanza del mundo Y también que Cristo no puede ser un bien personal Hay que compartirlo A partir de ahí la vida de Andrés se va a convertir En un misionero de Dios para los demás Hasta morir mártir de su fe en Cristo La primera acción de Andrés tras haber tenido su encuentro con Cristo Es la de ir a anunciar a su hermano Simón Pedro Tan formidable noticia y le dice hemos encontrado al Mesías Simón Pedro le cree y Andrés lo lleva con el Maestro Hermosa acción la de compartir el bien encontrado Andrés no se queda con la satisfacción de haberse encontrado con Cristo Bien sabe que aquel don de Dios hay que regalarlo a otros Como su Maestro Juan el Bautista hizo con él Gran generosidad la de Andrés Convierte en el primer apóstol Es decir mensajero de Cristo Y además para su hermano suyo En otra ocasión viene unos griegos y pregunta por Jesús Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús Andrés era uno de los dos apóstoles Que se convierten en instrumento del encuentro de aquellos hombres con Cristo Encuentro que llena de gozo el corazón del mismo Jesús Puede haber labor más bella en esta vida Que acercar a los demás a Dios Se trate de personas cercanas De seres desconocidos De amigos De trabajo O compañeros de juego Sin duda en la eternidad se nos reconocerá mucho mejor que en esta vida Todo lo que en este sentido hayamos hecho por nosotros Otra labor en esta vida es buena Cuando se está colaborando a desarrollar el plan de Dios Pero ninguna alcanza la nobleza, la dignidad y la grandeza de esta El apóstol Andrés se erige así Desde su humildad y sencillez En una lección de vida para nosotros Padres de familias preocupados por el futuro de nuestros hijos Profesionales inquietos por el devenir del mundo Personas que buscan la mejoría de tantas cosas A nosotros cristianos se nos anuncia Que debemos ser portadores de la buena noticia del Evangelio Testigos de Cristo Entre nuestros semejantes Vamos a repasar algunos aspectos De lo que significa para nosotros ser testigos del Evangelio y de Cristo En primer lugar Lo más importante es la preocupación que nos debe acompañar en todo momento Por el bien espiritual de las personas que nos rodean Especialmente cuando se trata de personas que dependen de nosotros Es triste el ver a tantos padres de familias preocupados Únicamente del bien material de sus hijos El ver a tantos empresarios que se olvidan del bienestar espiritual de su gente El ver a tantas personas preocupadas solo del futuro material Y no ver la salvación de los demás El hombre cristiano debe vivir este objetivo Con inteligencia y decisión Cuyo objetivo no es solamente proporcionar bienes a los hombres Sino sobre todo acercarlos a Dios Es necesario para ello convencerles de que hay hambre más terrible Que la física o material Y es la ausencia de Dios en la vida El verdadero apóstol cristiano no reside primero en llevar alimento a los pobres En organizar colectas en solidaridad para los pobres En sentir compasión con los afligidos por las catástrofes El verdadero apóstolado se realiza en enseñar a los demás Que Dios es lo único que puede colmar el corazón humano De que le vale a un padre de familia asegurar el bien material de sus hijos Si no se preocupan de acercarlo al Señor Hay que saber vencer el miedo de compartir los bienes espirituales que se poseen Estamos llamados pues a ser discípulos y misioneros Como nos indican nuestros obispos y el Papa Francisco Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones